hola amigos qué tal cómo están un gusto volverlos a saludar como siempre bueno hoy les voy a enseñar a fabricar esta blusita se llama blusa campesina o así la conocemos pues acá en colombia es algo digamos que tradicional pero es muy hermosa esta blusa y sobre todo cuando está puesta acá les muestro las mangas que son como tipo bomba mira tipo en bombaditas pues como como las quieran llamar y se van a trabajar con este material que se llama hilo resorte es el que sirve para hacer todo este encogido porque ya van a ver cómo se fabrica la blusa bueno les voy a enseñar un poquito las medidas como pueden ver acá tenemos la tela extendida esta tela tiene un ancho aproximado de 1 con 48 útil porque útil porque esta parte de acá se llama orillo esto no se utiliza el resto que es la parte que está estampada es de 1 con 48 acá el proceso empieza como doblando la tela de esta zona o de allá hacia acá para que nos quede doble la tela bueno el contorno de busto que es una de las medidas principales como la vamos a sacar la medida entonces serían en este caso sería un metro que es el contorno de busto un metro más el resto de la tela el resto del ancho que como estábamos hablando de 1 48 quiere decir que los 48 sería lo que la tela recoge lo que la tela recoge entonces para que lo tengan en cuenta amigos es un metro que sería dándole la vuelta a todo el contorno de busto eso nos da un metro y el resto sería para el recogido bueno en este caso de acá para él para lo que es el largo de la blusa más o menos desde el punto del escote hasta la cintura en este caso sería para esta blusa que es una talla m para una persona más o menos delgada sería de 47 centímetros que nos dan en este punto este resto de tela hasta donde termina que en este caso son 17 centímetros sería para lo que es el armado de la manga entonces como pueden ver vamos tomando para poder sacar acá una línea recta la línea recta vamos tomando 47 desde esta orilla hasta acá 47 para poder dentro de un segundo hacer un trazado de una línea recta para poder sacar esa porción de tela bueno amigos acá como pueden observar hacemos el trazado de la línea hasta allá luego recortamos no olviden que este pedazo que queda es para formar las mangas que ya les vamos a mostrar cómo se hace ese procedimiento amigos vea también es muy interesante que para las personas que encuentren valor en este contenido lo compartan con otras personas lo compartan con aquellas personas que también sean apasionadas por este tema no olviden activar la campanita de notificaciones para que cada que nosotros hagamos un nuevo vídeo ustedes lo puedan ver y puedan aprender cada día además ya en el canal de por sí tenemos más de 10 vídeos en los que pueden ver cómo por ejemplo cómo se enhebra la máquina cómo se hace el costillero que es una prenda que gusta mucho como para esas personas que quieren ocultar un poquitico el estómago las chicas así que tienen los gorditos por fuera es una prenda muy bonita ya está en el canal cómo se elabora y también está cómo se hace la moldería para que lo tengan en cuenta para que no se pierdan todo este contenido amigos acá ya pueden observar vamos a sacar la sisa la medida de la sisa este ya es el fragmento para las mangas entonces vamos a sacar la sisa y este pedacito que queda acá sería para poder hacer el empate del final de la sisa otra cosa que les quiero decir es este fragmento que va a salir de acá es el que nos va a servir como modelo para cortar en la otra parte de la manga que sería el extremo de acá que sería esta parte de acá también sería para acá y para la otra esquina sería para las cuatro partes entonces ese pedacito nos sirve como modelo miren que podemos observar qué es lo que se está haciendo amigos es fundamental como les decía ahora que compartan este conocimiento no se queden con él acá también lo mismo amigos la idea es hacer esto de la forma más orgánica posible la idea es hacerlo el paso a paso no con no con dibujitos ni con videos ultra rápidos sino de una manera despacio porque pues esto es para humanos entonces siempre me gusta que los procesos sean así así se ve más orgánico se ve más familiar y esa es la idea la idea es que todo el mundo aprenda chicos miren como pueden observar aquí ya nos quedó la parte superior de la blusa es decir para traducirles esto acá sería el cuello o el escote más o menos un poquito abajo de la garganta este es todo el largo de la blusa hasta acá viene el largo de la blusa de manera pues que qué es lo que se va a recoger es todo este cuerpo esto es lo que vamos a hacer el recogido acá es donde están el contorno de busto que les dije ahora que eran 100 normales porque es que el ancho de la blusa para los que se preguntan es tomando el metro por encima del busto y luego esto al recoger y como ustedes lo ven se recoge aquí está el resto de la tela que sería de 100 a 148 así es que se va formando la blusa amigos vean acá les quería mostrar también algo el ancho de la de la blusa en este caso específico es el mismo ancho que tiene la manga en este caso es para que depende del gusto de cada persona que tan embombada que de la manga mucho o menos entonces en este caso nosotros lo dejamos del mismo ancho de el fragmento de tela original para la blusa acá estamos en lo que es el empezando a hacer el recogido les voy a mostrar estamos iniciando desde esta parte así o sea en la blusa esta blusa que estamos haciendo consta toda completo el recogido desde el cuello hasta la cintura este procedimiento pues lleva tiempo constantemente hay que estar rebobinando el hilo resorte porque como es un material grueso no es que acumule mucho en el carretel y ahí que hay que estar constantemente rebobinando para seguir el procedimiento lo que quiero mostrar es esto como se hace obviamente como pueden ver se hace en máquina plana y se hace de manera cuidadosa para que el recogido quede bien compacto y quede bien amigos miren acá ya va una parte del recorrido después de unos minutos llevamos todo este recogido pero todavía nos falta esta parte de acá hay que terminarlo hasta acá bueno amigos después de un rato de haber recogido la blusa ya está completo ya está todo el recogido ahora que les quiero indicar estas dos partes son las sisas son las una sisa de un lado y la sisa del otro y si volteamos acá vamos a encontrar las otras dos sisas entonces indicando así que este es el cuerpo inicial de la blusa y se une por este costado por un solo costado se une la blusa se une, ya la unimos en la bileteadora y ya les sigo mostrando el resto del proceso chicos no se vayan a alejar del video porque lo bonito está es a lo último cuando se la vamos a mostrar ya colocada con la modelo para que vean lo hermosa que se ve esa blusa acá procedemos ya a cerrar por el costado que les mostré la blusa para que ya vaya dando uniformidad aquí le botamos todo el orillo que ustedes habían visto inicialmente que es la parte que no se utiliza de la tela queda lista luego vamos a unir estos costaditos de las mangas que es la parte que que une con el costado de la blusa esta pequeña parte porque el resto de la sisa pues une con la otra sisa de la blusa que ya ustedes lo van a ver aquí como se hace amigos este pedacito que yo les mostré hace mucho rato que al que se le bote el orillo para que quede bonito y se asegura con puntada con doble puntada de seguridad que hacemos para que quede la manga con un efecto de bomba englobadita mejor englobadita se recoge por toda esa orilla se recoge porque este la parte posterior es la que es la sisa la que vamos a unir a la blusa entonces esta parte es la que hace que quede embombada amigos mire es así como queda entonces para explicarles bien esta sería la manga y esta sería la parte donde unimos a la sisa de la blusa quiero que les quede bien claro para que lo vayan entendiendo es muy fácil pues entenderlo y claramente si ustedes se ve en el video completo van a ver el procedimiento de la blusa que no es difícil bueno acá está la sisa de la blusa abierta y vamos a proceder a pegar la manga mire como se hace ustedes no se imaginan lo bella que es esta blusa cuando queda puesta por eso les digo que no se pierdan el video hasta el final para que observen como se ve hermosa la blusa esta es la otra manga muchachos al final quiero que cuando ya les les publique el video en el canal quiero que comenten que digan si les gustó si no les gustó si quisieran aprender a hacer esta y muchas otras prendas amigos vea algo que también me parece muy interesante contarles poco a poco se los voy a ir diciendo es una manera de que ustedes pueden monetizar todo esto todo este conocimiento como pueden convertirlo en dinero muchachos todo eso se los voy a ir diciendo en este momento pues la verdad no les estoy vendiendo nada pero la idea siempre de un canal es monetizarlo que produzca dinero mire mire como queda ahora ya vamos a hacer un último procedimiento que les voy a mostrar amigos este elástico tiene un aproximado de treinta y seis centímetros por dos es decir setenta y dos centímetros acá en este lado queda en este lado se remata pues en la con plana se remata con plana para que quede fino y luego vamos a subirlo por todo el borde de lo que es el cuello de la blusa para hacerle un pequeño recogido y que quede pues bien fijada a la hora de de la persona colocarse la blusa de la persona colocarse la blusa amigos esos piquetes que observan son para para darle uniformidad al elástico para saber dónde lo comenzamos y dónde lo terminamos pero con un trayecto uniforme mire cómo se hace con el elástico bien estirado no es difícil pero es de cuidado muchachos cómo se hace vean qué interesante definitivamente esta industria de la moda y el diseño es algo muy apasionante para las personas a las que les gusta este mundo como ustedes saben yo creo que no hay un país en el mundo donde no exista esta industria porque obviamente todo mundo necesita el vestido y por consiguiente pues esto genera millones de empleos en todo el mundo qué bueno que estas generaciones de jóvenes de toda clase de personas se interesaran por este mundo porque de hecho genera mucho empleo y si lo sabemos trabajar adecuadamente también genera buen dinero chicos como les decía hace un momento poco a poco les voy a ir mostrando cómo se puede ir generando valor y generando monetización con este canal pues con un canal que a ustedes les guste independiente de lo que a ustedes les guste porque hay personas que también les apasiona qué sé yo la repostería, la carpintería, la gloristería muchas cosas que todas se pueden monetizar en youtube todas pueden generar valor y pueden generar satisfacción monetaria para las personas que lo hagan chicos como les estoy mostrando el trabajo es un poquito dispendioso pero es que ustedes no se imaginan esa blusa como queda hermosa puesta ya vamos a terminar el ciclo de la curva de la blusa ya se le dio la vuelta claro, nos falta un poquitico mire señores como como se termina bueno amigos acá he montado el elástico vamos a proceder a asentarlo pues para que quede bien estético bien bonito esto mismo se le hace se le da la vuelta a toda la blusa como hicimos cuando estábamos fijando el elástico es lo mismo utilizando la misma técnica y se le da la vuelta a la blusa completa bueno amigos que les parece la blusa mire como queda es una blusa muy tradicional lo que es que es algo distendiosa para hacerla pero queda muy bonita vea aquí se las dejo listo chicos si tienen preguntas y todo háganmela en la caja de comentarios díganme que les parece si les gustaría hacerla y no se olviden de compartir el seguimiento en mis canal enos